Polémica y preocupación y rechazo han generado las amenazas recibidas por la fiscal Jimena Chong, quien investiga la caída de un joven desde el puente Pío Nono. Para profundizar en el tema, nos acompaña Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales. Fiscal Uribe, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fiscal, lo primero, a ver, estaba leyendo algunas declaraciones suyas en emisoras radiales. ¿Ha faltado firmeza de parte del gobierno su juicio a rechazar, obviamente, de parte del gobierno y las amenazas que han sufrido, por ejemplo, la fiscal Chong? Claramente ha faltado firmeza, es decir, ha faltado tanto que ha habido prácticamente inexistencia de opinión frente a un tema que, evidentemente, es muy grave. En ese sentido, acá, nosotros hemos echado de menos la voz del ministro del Interior, hemos echado de menos la voz de las autoridades políticas, que son precisamente quienes tienen el deber de resguardar el orden y la seguridad pública, entre otros, la seguridad de las personas que trabajamos y que somos parte del sistema penal. ¿Por qué cree usted, señor Uribe, que ha faltado firmeza? ¿Cuál es la lectura que hace usted? A ver, hasta ahora yo prefiero no locurar. Lo que sí siento es que, derechamente, acá hay un tema que es grave, que es importante y no puede ser que la autoridad política no se pronuncie. Perfecto, porque por lo menos uno podía recoger de las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, a principios de semana, cuando todavía no se conocía este tema de las amenazas, cuando todavía no se sabía también el tema del carabinero que portaba esta Cámara Personal y todo lo que hemos ido conociendo en la semana, que el ministro fue bien crítico con el Ministerio Público en cuanto él, por ejemplo, nombraba tres versiones distintas que exponía en la formalización, por ejemplo, la fiscal Chong respecto al mismo hecho. Fue bien crítico de la labor del Ministerio Público. ¿Cómo asumen ustedes esa crítica que no viene de un político, viene del ministro del Interior? A ver, quizás me hace algún ruido que el ministro del Interior se ponga a comentar una causa penal. Yo no creo que sea su rol. Pero de todas maneras, por último, es una crítica hacia el trabajo del fiscal y podremos recogerla, defendernos, cuestionar ahí. Lo que no me parece es que si tiene la capacidad de opinar de eso, no opina respecto de hechos tan graves como gente que ha ido directamente a la casa de la fiscal Chong a entregar cartas con amenaza respecto de las múltiples amenazas que todos pudimos ver que se le hicieron por redes sociales mientras se lleva adelante la audiencia. Entonces, respecto de eso, que es un tema grave, que sí cae derechamente en la esfera de sus atribuciones, no se pronuncia y sí se pone a comentar la causa. La verdad es que ahí no entiendo mucho qué rol piensa el ministro del Interior que tiene que jugar. Fiscal Uribe, ¿qué antecedentes maneja usted respecto a lo que hemos conocido también durante las últimas horas del entorno de la fiscal Chong, de las amenazas que ha sufrido? Pero respecto a ese caso, ¿y esto es normal, fiscal? ¿Esto es común o es respecto a casos que tienen mayor connotación pública? A ver, no. Los fiscales hemos sido amenazados muchas veces durante mucho tiempo. Y no solamente amenazados, hay que recordar que acá hay fiscales como el fiscal Elgueta, que fue objeto de disparos alguna vez. Ha habido otro fiscal en el sur del país al que le quemaron la casa. Nosotros hemos sufrido desde hace bastante tiempo muchas situaciones de amenazas, de agresiones y de otro tipo. Por eso es que cuando amenazan a Jimena Chong hay que decir, ojo, que no sería la primera vez que atentan contra un fiscal. Así que estos son, y por lo mismo decimos, estos son situaciones graves. Acá lo peor que nos puede pasar es que normalicemos esto. Que digamos, bueno, son gajes del oficio. No, no. Estas son situaciones graves que alteran el normal funcionamiento de la justicia y respecto a las cuales hay que tomar medidas y medidas en serio. Porque aquí ya han pasado situaciones graves. Por ejemplo, todos los fiscales de la zona de Araucanía muchas veces han sufrido amenazas y no solo amenazas. Y entonces, lo que tenemos que precaver es que siga funcionando la administración de justicia y en buenas condiciones. Si no puede ser que alguien pueda hacer su trabajo, se vea expuesto él, su entorno familiar, su tranquilidad. No puede ser. Pero fiscal, aquí lo particular, y obviamente que hay una investigación de por medio que ayer informamos que la sigue el fiscal Francisco Yacir, es que aquí la amenaza o el seguimiento, de acuerdo a lo que se conoció ayer, y aunque Carabineros lo intentó aclarar bajo su versión, viene de Carabineros, que se supone que son instituciones del Ministerio Público y Carabineros que tienen que trabajar juntos, que tienen que sumar. ¿Cuánto ruido genera eso en la relación entre ambas instituciones? Ah, no, yo diría que la inmensa mayoría de los carabineros, la inmensa mayoría incluso de los fiscales, está al margen de trabajar... Esto es de cúpulas, quizá, ¿o no? No, no es que sea un tema de cúpulas. O sea, esta es una investigación concreta relativa a una persona que es carabinero, pero que no representa a Carabineros de Chile, Carabineros de Chile, muy relevante, que no pertenece a todos, y la inmensa mayoría de los fiscales seguimos trabajando día a día con Carabineros en muy buenas situaciones. Estas son situaciones absolutamente puntuales, que no debiesen alterar la normal relación con Carabineros. Ahora, respecto al tema del Teniente Coronel, de la moto y toda esa situación extraña que hay ahí... ¿Qué le pareció esa versión? Por eso mismo usted la califica extraña. ¿Cómo califica usted esa versión? Una vez conocía la información, fue a eso de las 5 de la tarde, la conversación entre el Fiscal Abot, el Fiscal Nacional y el Ministro del Interior, y una hora después sale esta versión, sale con cuña incluida a través de... nos llega a nosotros por WhatsApp. ¿Cómo ve usted esa versión? A ver, la verdad es que yo entiendo que tiene que haber una investigación administrativa por parte de Carabineros, tendrán que aclarar bien lo que pasó, pero a primera vista, llama la atención que, por ejemplo, los videos que se han conocido públicamente, toda esa versión que entrega este señor después, no se le entrega al oficial de la Policía de Investigaciones que lo está controlando. No coopera, y eso a mí me llama mucho la atención, no coopera mucho con el control, en circunstancias que él es un oficial de Carabineros, es decir, alguien que claramente sabe que lo principal es tratar de cooperar con la autoridad, con alguien que está trabajando y que está cumpliendo funciones. Entonces, y finalmente da una explicación... ¿Ustedes versiones distintas entre lo que dice en el video y lo que se muestra justamente en la fiscalización? Sí, yo veo que a primera vista no cuadra, pero ¿sabe qué? Yo no quiero prejuzgar ahí. Yo creo que lo importante es, desde ya, esperar la investigación que hay de Carabineros al respecto y confiar en que se va a aclarar el punto. Ahora sí, lamento desde ya que este señor no cooperara como se debe cooperar con alguien que lo estaba controlando y que solamente para variar estaba trabajando. Fiscal Uribe, ¿cómo analiza usted, cómo evalúa, obviamente como presidente de la Asociación de Fiscales, las palabras que emitió ayer aquí en Canal 24 Horas en entrevista con el periodista Kevin Felgueras desde el Congreso, el senador Iván Moreira. Él fue bastante duro, dijo, aquí no hay que dramatizar, no hay que hacerse las víctimas, no hay que llorar, esto es normal. ¿Cómo analiza usted esas palabras? Yo creo que el senador Moreira cometió un tremendo error. Él dijo literalmente una tontera porque trata de normalizar el hecho de que se han amenazado personas y no puede normalizarse en ningún lado la comisión de delitos. Cometer delitos no es normal. Cometer delitos por algo está sancionado y hay que perseguirlo. Y en ese sentido, ya lo hemos dicho, por lo menos en el mundo en que nos movemos nosotros, cuando alguien cometa un delito tiene que dar cuenta de eso y responder. No corresponde que salga alguien a bajarle el perfil a la comisión de hechos delictivos, menos si es una autoridad de la República tan importante como un senador. Fiscal, a la fiscal Chong se la ha criticado mucho, sobre todo desde sectores más vinculados a la derecha, por sus comentarios en redes sociales. Algunos incluso la acusaban de activista política. ¿Cómo ven ustedes, cómo trabajan ustedes como fiscales justamente las cuentas personales? ¿Es libertad absoluta de cada fiscal comentar lo que sea en redes sociales? No digo que la fiscal sea A o B, sino sencillamente cómo trabajan ustedes el tema, el uso de redes sociales personales de parte de cada fiscal, que muchas veces deben llevar investigaciones de connotación pública que puede conllevar esto. A ver, sí, un par de disquisiciones previas. Efectivamente, alguna gente, pretendiendo, según ellos, defender a carabineros, aunque yo creo que carabineros es de todo y no se puede juzgar a carabineros por la conducta de una persona en específico, ha terminado criticando a la fiscal Chong. Al respecto, la verdad es que nosotros como fiscales y que eran los funcionarios públicos, tenemos prohibiciones que están en la ley. Nosotros no podemos intervenir en elecciones, no podemos intervenir en política partidista, pero fuera de eso, somos ciudadanos como cualquier otro. Y en ese sentido, tenemos derecho a tener redes sociales, tenemos derecho a expresar nuestra simpatía o antipatía por cuestiones que son de interés general. Aquí han criticado a la fiscal Chong porque hay una fotografía donde aparece en la Marcha del Día Internacional de la Mujer. Hoy sí hubo millones de personas en la Marcha del Día Internacional de la Mujer y es una cuestión que está súper legitimada a nivel nacional y a nivel mundial. Y fuera de eso, no sé, se sacan conclusiones a partir de que, no sé, le sacó fotografías a un muro y lo publicó en redes sociales. A ver, a la fiscal Chong y a cualquier fiscal, por favor, evalúenlo por su trabajo. Evalúenlo por lo que hace desde el punto de vista técnico. No porque se sacó una foto, dejó de sacar una foto, tiene un Instagram abierto cerrado. La verdad es que eso es puro prejuicio. Y si vamos a evaluar a la fiscal Chong, evalúenlo por sus resultados en la causa. Investigó una causa relevante de urgencia, llegó a resultados rápidamente, con un equipo, fue apoyada por tribunales, todos pudimos ver la seriedad y la objetividad de su trabajo en la audiencia respectiva. Y bueno, evalúenlo por eso. Si alguien no está de acuerdo con lo que hizo, critíquela. Pero critíquela desde el punto de vista técnico, no por la foto que tiene en Instagram. Sí, fiscal, es de todo. Obviamente que siempre a las autoridades, a los fiscales, sobre todo a la justicia, uno tiene que evaluarla también por cómo procede, por su trabajo. Pero también en estos tiempos, en que todas las discusiones están tan a flor de piel, están tan delicados los ambientes, está crispado. ¿No debiera quizás de aquí en más las mismas redes sociales o las formas de manifestarse públicamente a través de muchas de estas instancias tener un poquito más de recaudo, quizás? Digo, uno dice, sobre todo por el ambiente fiscal. A ver, lo que pasa es que también esto tiene que ver con la libertad individual. Yo creo que la única forma de defender la libertad individual es ejerciendo la libertad individual. Si la fiscal no está incumpliendo ningún reglamento, no está incumpliendo ninguna ley, no está violando nada, que ejerza su libertad, yo no veo ningún problema. Ella tiene una forma de manejar sus redes sociales, distintas a otras personas probablemente, pero esa decisión de ella está dentro de la esfera de su privacidad y su libertad. Mientras eso no implique que viole alguna norma que le afecte, yo no veo ningún problema. Si no, la libertad que se supone que tenemos, es el cartón. porque acá la libertad se tiene para ejercerla. Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.